Te vas a enviciar con estos rollitos, uno no será suficiente, mírate los platico. Empezamos por el relleno y partimos de sartén frío, molida de pollo con agua y ahora sí prendemos la estufa. Tapa y deja que se cueza la carne en sus propios jugos. Sazona con sal, ajo y pimienta y en este momento añade los champiñones. Y le damos la sabor con jengibre, vinagre de arroz, aceite de ajonjolí, mirin, salsa de soya y azúcar morena. Vas a dejar que se integren los sabores y muy importante, en este punto vas a apagar el sartén. Queremos que el guiso esté a temperatura ambiente para después agregar los vegetales. Jicama, zanahoria, pimienta roja, cebolla verde, repollo y frijol chino. Y ve nada más, este picadillo oriental queda espectacular, las verduras súper tronadoras. La receta de esta salsa donde vas a dipear los rollos se la dejo en la descripción del video, nomás te digo que es un escándalo de sabores. Ahora en agua tibia ablandamos las hojas de arroz y las estiramos en una superficie plana. Espolvoreamos el ajonjolí, agregamos el relleno y formamos los rollitos que te queden bien apretaditos y con suficiente relleno. Acomodamos separaditos uno del otro porque tienden a pegarse. Y listo, agrega para adornar masa con jolí, hojas de cilantro, cebolla verde en rodajas finas y baña o dipea con esta salsa. Estoy segura que los vas a amar. Yo soy la Master y nos vemos en la próxima. Bye!